¡Luis! ¡Para! ¿Qué escándalo es este? ¿Puedo subir? ¡Adelante! ¡Pasa para adentro! ¡Venga, que voy! ¡Para! ¡Para! ¿Pero dónde estás? ¡Por Dios! ¡Que me vas a dejar sordo! Yo no entiendo mucho. Sí, sí, sí. Hago así, hago así. ¿El toque es diferente en función de donde? Completamente, completamente diferente. Es decir, la campana tiene que golpear en esta zona de aquí, que es la parte más gruesa. Que si vemos el badajo... ¿Por qué se golpea abajo? Porque es la parte más gruesa de la campana y evita que se rompa. ¿Diferencia de sonido? Está claro. Si golpeamos abajo, cogemos todos los armónicos de la campana, ya que una campana puede tener más de 60 armónicos diferentes. Tú esto me lo cuentas, pero porque tú además estudias sonido. Estudio sonido, además llevo dedicado desde los cuatro años a esto de las campanas. Tengo cintas de cuando yo era pequeño que mi madre me grababa y me preguntaba ¿qué miras yo las campanas? Hoy, por ejemplo, esto lo has hecho por nosotros, porque venía Ruta 179. Sí, realmente. De hecho, hay muchos vecinos... Que están preguntando. ¿Qué pasa? No, porque esto todavía en sitios como este se sigue haciendo así. Se sigue rigiendo por el toque de las campanas. Y si no es habitual que las campanas suenen a su hora, suelen preguntar qué pasa. Existe un código que lo conocen todavía los más mayores. Hay algún código que todavía se mantiene. Por ejemplo, el toque a difunto es un toque muy lento, generalmente con estas dos campanas que son las más grandes y armónicas. Bueno, aquí tenemos una historia muy grande con el tema de la Virgen, porque nosotros, cuando son las fiestas patronales del pueblo, se prende todo el prado. Nosotros lo que hacemos es acompañar la procesión con las campanas y vamos avisando un poco del transcurso de la procesión. Si quieres, te hago una demostración de cómo... ¿Cómo se hace eso? Teóricamente aquí hay cuatro personas. Tenemos que coger cada una una campana y con cada campana hacemos este toque. Continuadamente, durante las horas que haga falta. Estas son las que tenemos en esta planta, pero no sé si arriba queda alguna más. Arriba está la más grande de todas, es romana y se conserva desde que se hizo la parte del zapite. Oye, ¿estás seguro, Luis? Adelante, sube, que no hay peligro. Dame la pequeña. Menos mal que no ha venido Fernando, que no entra por este agujero. Oye, qué pasada que se ve desde aquí. Todo esto se ve todo el pueblo, ¿no? Se ve un montón de cosas. Se ve desde Madrid, el aeropuerto, los pueblos de alrededor... ¿Has visto cómo ritumba? Oye, muy bonito el campanario. Pero la iglesia, por lo que veo, también, ¿no? La iglesia es una iglesia muy grande para lo que es el pueblo, la verdad. Creo que Joaquín, que está ahí abajo esperándonos, os puede contar un poco más de la historia de la Virgen. Joaquín, buenos días. Raúl, encantado de conocerte, hombre. ¿Qué tal? ¿Habrás visto con quién vengo? Con don Luis, el sabio. Que casi me deja el oído fatal ahí arriba. Es precioso, ¿eh? Estilo gótico, renacentísimo. Con el retablo de Francisco de Risi, que fue del siglo XVI. Esta iglesia tenía una capellanía que tenía muchas fincas. Manejaban dinero porque me daban un diezmo. Todos los propietarios de todo el término que tenían corderos o ovejas o cereales. Exigía la parroquia, exigía un diezmo, un tanto por ciento de su beneficio. Y por eso recaudaban tanto dinero a la parroquia. La patrona es la Virgen de, que no me sale... Ciguiñuela. Ciguiñuela. Hilo conmigo. Ciguiñuela. Exactamente. Ahí lo he dicho bien. Bravo. Esta hora, la ermita, pues era muy pantanoso. Había nada más que junqueras y charcas de agua en las cuales, en esas charcas, pues se criaban muchos renacuajos, muchas lombrices. Ese es el motivo de que las cigüeñas venían a comer y a beber. Sospecharon, aquí tiene que aderrarlo. Empezaron a excavar y encontraron la imagen, la figura de la imagen. Hemos llegado a la Plaza de la Villa. Exactamente. Se sacó el escudo, como verás de arriba, que es el escudo que tiene una fuente con un sauce. Y de ahí, Fuente del Sal. Se ha derivado Fuente del Sal. ¿Y al colegio fuiste aquí? ¿Por dónde fuiste? Por aquí, la calle, la calle esta, que se llama ahora Martina García. Quedan las escuelas antiguas que todavía sigue. ¿Y aquí vais juntos los niños y las niñas? No, no, esto era separado, era unitaria, que se llamaba. Que, por cierto, me han chivado, que no sé si eso lo sabe Luis, que tú con lo del tiempo sigues teniendo una relación especial. Llego desde el año 78. ¿Y sigues midiendo el agua de lluvia? Todos los días. ¿Y eso dónde lo tienes, en casa? En casa, en casa. ¿Me lo enseñas ya? Como no, con mucho gusto. Esto es una cabina plurigométrica. Yo, todas las mañanas, sobre las ocho y media, ojo, el termómetro este, que lleva la máxima y la mínima. El barómetro, la humedad relativa que indica, en este momento, son 58% de humedad. Todos estos datos, tú, día a día, los mandas a la EMED, a la Agencia... Todos los días no les hago un resumen al mes. Os veo muy orgullosos de Fuente el Saz, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar si somos hijos creados aquí? Así que... ¿Pero sabes por qué me has convencido más de venir más a Fuente el Saz? ¿Por? ¿No lo sabes? No. Porque estoy viendo desde aquí una cosa... El Atleti. El Atleti. Oye, cómo me gusta esto, Joaquín. Vamos a hacernos aquí, si os parece, la foto final. Vale, vamos a ponernos así. A ver. I got you way...